Y con varios de la familia, porque a eso se dedica a mi esposo, toda su vida se ha dedicado a eso. Y ese día que la inculpan, mi hija estuvo con una señora trabajando, que tiene un jardín de niños o una escuelita, no sé, bien no lo sé. Pero ella estuvo trabajando ese día 29 de junio con la señora, y le llevaron planta y le hicieron mantenimiento a su jardín. Entonces mi hija estuvo todo el tiempo ahí. Hay WhatsApp, donde mi hija se está comunicando con la señora para llevarle la planta que ella requería. Hay una transferencia, porque la señora les pagó con una transferencia a la tarjeta de mi yerma, de ese día, de esa fecha, con la hora y todo. La señora viajó hasta acá, en la segunda audiencia, viajó hasta acá para estar como testigos de que estuvo trabajando mi hija en ese lugar el día de los hechos. El juez no lo piso recibir, no piso recibir ningún tipo de prueba para que no inculpara mi hija. Ese día que la detuviera, fue como 7 y cuarto de la noche de su casa, iba con sus niños. Los niños llegaron solos a mi casa, porque los señores estos salonearon, groseros, muy groseros, la sometieron muy feo, la trasladaron a... El juez no lo piso recibir, no piso recibir, no piso recibir, no piso recibir.